Ya ven y en un instante escucharán también a los señores Fáez y Llorens, a quienes nos dará mucho gusto integrar a este análisis. ¿Qué te pareció el triunfo de España, Mario Carrillo? Bueno, me gustó mucho, me gusta mucho España. Sobre todo que todos tienen el estilo de acuerdo a los jugadores que lo buscan. Nada más te digo, ves a Laporte, ves a Rodri, sabes cómo van a jugar. Ves los laterales que tiene, sabes dónde y cómo van a atacar. Ahora, lo que sí estoy desconcertado mucho, perdón por mi ignorancia, es no es posible que un equipo como Italia, que siendo para mí un equipazo, tremendos jugadores, los que mejor marcan, acabamos de ver al Inter de Milán ahora, con Moy, que bastante bien lo hizo, una felicitación para allá. Gran cobertura, sí. No, 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 tremenda cobertura de mis compañeros. Anoche hoy estaba irreconocible, de tan es así que lo relevan. Creo que el fútbol italiano está para muchísimo más que lo que acabamos de ver el día de hoy. Sí, vaya, hay cosas que se rescatan. A mí Fratesi, por ejemplo, me gustó mucho en este partido. Pero yo creo, gusto en saludarte, Rodri, que hoy España tiene una gran satisfacción porque logra el boleto a la final. Pero es doblemente satisfactorio porque no nada más gana ese boleto. Fue superior a la selección de Italia, especialmente en el segundo tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El saludo para todos, Siro. La verdad que sí que es cierto que España pasa y estará en la final. Y yo creo que además por merecimientos propios en la segunda parte. Pero, sin embargo, a mí me preocupa mucho la fragilidad defensiva que tiene este combinado. Me da la sensación de que es un equipo al que le cuesta mucho cerrar los partidos con cero goles en contra. Tiene una inseguridad defensiva que creo que es importante. Y luego el resto del equipo creo que es un equipo sostenido 100% en Rodri. Rodri Hernández, el jugador de Manchester City, ahora mismo no es que sea medio conjunto, sino que es tres cuartos del equipo. Hoy sin Rodri y sin ese estado de forma en el que está Mitocayo, yo creo que hubiera sido un partido muy, muy, muy distinto. Sin un balance entre lo que es el bloque alto, el bloque bajo. Y sobre todo con un equipo al que también le cuesta bastante marcar gol. Me da la sensación de que es un equipo continuista de Luis Enrique, pero al cual poco a poco se le va olvidando lo que había aprendido con Luis Enrique, porque Luis de la Fuente no es un entrenador como Luis Enrique, no es un entrenador top a nivel mundial, hace lo que puede con lo que tiene. Y sí que es cierto que hoy no se le puede decir nada, porque en la segunda parte hay una mejoría, el equipo combinó mejor, llegó mejor, pero me da la sensación de que es más de mérito de Italia, porque tiene equipo muchísimo, muchísimo mejor para hacer cosas más importantes que mérito de la propia España, que insisto, ha llegado, ha jugado bien, pero en la segunda parte y sobre todo la endeblez defensiva que tiene, a mí me preocupa muchísimo. Acabas de ver, Moy, te saludo también con mucho gusto a Rodri, el nivel que trae presumiblemente el futbolista español en mejor forma, anda como un avión, hizo una muy buena mancuerna con Miquel Merino y compartes lo que dice Rodri Faez en relación a cómo se defiende la selección de España. Yo también la vi con poca autoridad. Sí, posiblemente también por falta de ayuda en el centro del campo. Es verdad que Rodri Merino y Gaby hacen un buen tridente, trabajan mucho, pero es verdad que en la primera parte se descolgaron en muchas ocasiones y eso evidentemente dejó dos o tres mano a mano, prácticamente, o dos contra dos a la contra de Italia ante la zaga de España. Yo no te voy a engañar y no voy a ser políticamente correcto. Yo venía con ganas de pegarle bofetadas buenas a Luis de la Fuente, al seleccionador español, porque creo que está puesto a dedo por parte de los medios de comunicación, que el bueno era Luis Enrique, al cual no le dejan acabar su proyecto. El técnico asturiano tenía ganas de acabar, al menos esta Nations League, por haber tenido la oportunidad de participar con lo que era su proyecto. Pero, escúchame una cosa, me tengo que callar. Yo soy de los que, como Rodri, que Luis de la Fuente no es un técnico a todo mundial. Es un entrenador el cual se ha influenciado mucho desde el altavoz mediático de Madrid para que sea el encargado. Hay jugadores que no han venido o que no han querido jugar con la selección en este torneo. Hay jugadores, en el caso de Pedri mismo, que ha prefirido descansar, que ya está bien, que forzar con la selección. Y, teniendo en cuenta que es una selección, yo te diría una mezcla de posiblemente una lista titular en un Mundial y una lista suplente en un Mundial, es decir, esa mezcla, me da la impresión de que España ha hecho una muy buena segunda parte. Yo no le voy a quitar méritos al juego de España demeritando a lo que ha hecho Italia. Yo creo que Italia tiene otro problema que es mucho más gordo que el que pueda tener España a día de hoy. Y bueno, y el domingo veremos qué es lo que sucede. Aseguran que si no gana De La Fuente este torneo va a ir a la calle. Al menos así lo aseguraba hace unos días nuestro compañero Antón Meana en la cadena SER, ex compañero nuestro aquí en ESPN. Por lo tanto, creo que va a ser una muy buena piedra de toque este torneo para ver hasta dónde puede llegar Luis De La Fuente con la selección. Es verdad que no ha tenido margen apenas para trabajar. Unos amistosos y este torneo que le puede encumbrar, porque si España gana el domingo será la primera vez que conquiste la Nations League. Y por lo tanto, con ganas que había de criticar al técnico, uno tiene que callarse, uno tiene que aceptar y que valorar muy positivamente y aplaudir la segunda parte que hace España y justísimo finalista ante Croacia el próximo domingo. Es justamente un tema que quería tratar con ustedes. Ya tocas ese tópico por primera vez en el programa Amoy. Ahora lo retomo también con Rodrigo Faes, porque mucho se habla de la continuidad de Luis De La Fuente y lo que había en disputa en este partido. Tan es así, Mario, que hoy convoca y pone a jugar como titulares a dos laterales, uno de 37 años, Navas, que fue de lo mejor en el primer tiempo de la selección de España, y por el otro costado, Jordi Alba, que también cumple con una buena actuación de 34. O sea, fue con lo mejor que tenía y además algo muy importante, los cambios le dan muy buen resultado a Luis De La Fuente. No lo digo nada más por el gol de José Lu, por lo que aporta Fabián, por lo entonado que entró Ansu Fati en este partido, los cambios le funcionaron bien. España tiene un equipazo, estos cambios van a funcionar sí o sí. De lo que acabas de mencionar, de Jordi Alba, es un jugador tremendamente atacante, tremendamente atacante, no defiende bien. El lateral derecho es tremendamente atacante, no defiende bien. Los dos centrales tienen una gran salida, tienen problemas de aportar para defender. Es decir, estamos mencionando mis compañeros que defensivamente España no está sólido, simplemente por los jugadores que tiene en esta zona. Con muy poco, Italia le generaba o le concluía las jugadas, le remataba con muy poco. Y te hablo de todo, de estar mal escalonados, de pelotazos largos, inclusive superarlos por velocidad, yo también me quedo con esa preocupación. En sí son las características de los que jugaron, Navas, son jugadores atacantes. Ninguno es un marcador, los centrales son salidores, muy buenos defensas al ataque, defensivamente no son muy buenos. El medio campo tiene, perfectamente hablamos de Rodri desde hace un montón. Sí, pues le cuesta trabajo regresar, defensivamente queda muy mal parado a la hora de atacar. Por esto viste la mejoría. Sí, buenos jugadores atacantes, pisan el área, llegan muy bien, quedan muy mal parados atrás. Pues cómo ves que también había cuestionamientos. Yo no sé, yo estoy muy interesado en escuchar la reacción después de este resultado en el caso de Luis de la Fuente. Parecería algo propio de Diego Martín Coca, que será tema en el siguiente bloque en este mismo programa. Estamos como que más habituados a que esos cambios de timón apenas al tercer juego puedan ocurrir por estos rumbos. Pero te pregunto, Rodrigo Faez, con este triunfo, ¿se tranquilizan las cosas con Luis de la Fuente? ¿Quedan resueltas esas dudas que existían al interior? Yo creo que no, porque el problema que tiene Luis de la Fuente es que, como decía antes, Moy es un entrenador puesto a dedo. Y es un entrenador que a nivel de meritocracia no ha tenido absolutamente nada reseñable o destacable en banquillos profesionales a nivel importante, a nivel internacional. Pero es que ya no incluso a nivel europeo, sino incluso a nivel español. O sea, tuvo una aventura en el Alavés, que ahora está en segunda división, pero cuando él estaba en segunda división B, es decir, en la tercera categoría del fútbol español, y ya está. No se le conoce ningún tipo de experiencia más. Es alguien que se puso ahí porque estaba más cerca de Rubiales que cualquier otro entrenador, que sabía a Rubiales que no le iba a poner ningún tipo de problema, que se iba a acercar a la prensa, que iba a volver a dar entrevistas, cosa que Luis Enrique no, porque Luis Enrique estaba muchísimo más lejos. Y eso es algo que a Rubiales le importaba mucho. Y me da la sensación de que le importaba mucho más el trato cercano a la prensa, o trato incluso favorable a la prensa, que los condimentos tácticos que tenía Luis Enrique. Que para eso Luis Enrique era un privilegiado y no hay ningún tipo de debate entre Luis Enrique y Luis de la Fuente. Y por eso, precisamente, creo que esas dudas de las que me pregunta Siro siguen ahí. Porque es que durante todo este partido hemos visto cosas muy incoherentes. A Sergio Ramos se lo carga porque dice que es mayor y que tiene cierta edad. Y ahora acabáis de comentar vosotros que tanto Jesús Navas como Jordi Alba tienen más de 33 años. Jordi Alba 34 y Jesús Navas 37. Es que son incoherencias tras incoherencias y al final no se sostiene. ¿Qué pasa? Que al final es lo que le dice Rubiales. Y no pasa absolutamente nada. Que sean sinceros, que lo digan abiertamente. Y esas dudas que ahora sí que tiene Rubiales porque se ha dado cuenta que se ha equivocado, veremos a ver si se difuminan o no en el próximo fin de semana en esa final contra Croacia. Porque ahí es donde creo que se va a jugar el puesto de Luis de la Fuente. Vaya, vaya. Pues pasa en todos lados, por lo que veo. En todos lados. Pasa en todos lados. Estas son las finales de España en su historia. No olvidemos que son subcampeones actuales de esta Nations League. Perdieron la anterior contra Francia. Agradecemos al principio de la Fuente. Agradecemos.